y amigos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a poner a nivel el líquido refrigerante ya que después de varios tiempos de uso se me bajó y miren acá donde quedó el nivel entonces amigos lo que vamos a hacer es que primeramente antes de echar el refrigerante nuevo vamos a revisar muy bien las las mangueras y la y toda la empaquetadura pues del refrigerante y ya al ver pues de que no haya ningún tipo de fuga vamos a proceder a mirar el aceite del motor que tenga su color normal para verificar que no se haya mezclado con con el líquido refrigerante bueno amigos ya enseguida lo que vamos a hacer es que vamos a verificar el radiador que no tenga ningún tipo de fugas que el radiador no tenga ningún tipo de fugas y adicional a eso vamos a mirar acá la manguera del desfogue que no tenga ningún tipo de fuga ni goteos de líquido refrigerante lo mismo esta tapa bueno amigos acá ya quite la tapa del depósito vamos a echar el nuevo líquido refrigerante y ponerlo a nivel acá les voy a mostrar que refrigerante estoy usando bueno amigos es llenar una jeringa y le echando acá al depósito para dejarlo a nivel y no botar como tal el refrigerante ni manchar las piezas de la moto bueno amigos ya les muestro cómo va quedando bueno amigos como pueden ver acá ya está quedando el depósito del líquido refrigerante lleno lo vamos a dejar nomás hasta acá hasta donde dice match no lo vamos a llenar del todo porque porque cuando se caliente y empiece a utilizarlo él se va a expandir y si lo dejamos muy lleno pues nos va a reventar la paqueta dura de acá y al reventarnos esta empaqueta dura inmediatamente el líquido refrigerante se nos va a filtrar acá y se nos va a mezclar con el aceite de motor entonces como recomendación siempre dejarlo solo hasta hasta donde dice match y ya de ahí no llenarlo más para que no se nos va a reventar los empaques bueno amigos espero que les haya gustado y les sirva este vídeo de cómo mantener al día su depósito del líquido refrigerante en la pulsar ns 200 recuerden suscribirse y darle like